ah qué tal cómo estáis bienvenidos hoy hablaremos sobre el tema de amazon se puede realmente ser como amazon cuáles son los 10 pilares para triunfar como esta red porque nada está inventado lo cierto es que estar en la red o no estar es un tema de mentalidad no es un tema de tradicional o no tradicional cualquiera puede montar un ecommerce cualquiera puede incluso parecerse a amazon mi nombre es juanjo amengual hablamos de marketing aquí en este canal en plan de enfoque puedes suscribirte aquí o bien en mallorca podcast punto es llevo desde el 88 marketing esto que te voy a contar es un compendio de ideas sobre el porqué amazon es lo que es y un breve análisis del triunfo de amazon y el futuro del retail sin duda alguna el primer gran pilar de amazon no es que tenga un producto es que los tiene todos el tema es que todos sabemos que en cualquier tienda en cualquier espacio donde se venda algo realmente se vende sobre todo el 80% lo que se vende es un 20% de los productos todo lo demás es tiene que estar ahí si sólo preguntáis a un comerciante os lo dirá esto es lo que más se vende lo demás es simplemente estar ahí pues amazon tiene todos los productos luego hablaremos de ese punto del tema de la agregación de productos y de oferta y demanda el segundo pues es la ubicación los americanos ya lo dicen cuando montas un negocio es location 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 ubicación 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 y amazon está precisamente en permanente ubicación al lado de ti 24 horas al día en el móvil y eso es la mejor ubicación que puede tener un negocio y eso es un freno para que un comerciante de hoy pueda tener a la venta algo en amazon sin duda alguna no porque también la ubicación puede estar permanente en cualquier comercio que haya otra cosa es la mentalidad de querer estar también en el pequeño móvil que está 24 horas a nuestro lado el tercer punto es la experiencia del cliente amazon entiende la experiencia del cliente y por eso tiene esas votaciones de estrellas el cliente opina y el cliente quiere ver qué opinan sobre ese producto o sobre esa tienda la experiencia del cliente además le permite a amazon poner arriba lo que más se vende y abajo lo que menos en las tiendas hoy es difícil de poder explicar y dispoder saber qué es lo que opina la gente ya sabéis que un individuo es una incógnita pero un montón de gente es una estadística pura y dura por lo que realmente saber qué es lo que le gusta al cliente es crucial para poder vender lo que decía antes en cuanto al triunfo de amazon es la agregación de oferta y agregación de demanda que es la agregación de oferta bueno pues en un sitio donde encuentras absolutamente de todo que es lo que la gente busca en las tiendas pues un sitio donde encuentres de todo y el otro gran pilar es la agregación de la demanda o sea allí donde van todos a comprar donde van todos a vender y todos a comprar fácil un mercado y ellos lo han sabido juntar una cosa y otra el quinto punto es la reducción de costes evidentemente si tú tienes una tienda donde no tienes ni un empleado y digo que la pongas tú y la pongas y la cuelgues dentro de amazon no vas a tener ni empleados ni preparar impuestos por ellos ni vas a tener que pagar un alquiler la reducción de costes es clara creo que a día de hoy nadie se puede estirar de los pelos al entender que sea más barato comprar por internet puesto que automáticamente todos esos costes desaparecen y se puede vender más barato no es otra historia el sexto el sistema de recomendaciones que hemos dicho si nosotros sabemos que cuando ir a comprar una cosa los que la han comprado previamente y sin que haya digamos que ningún tipo de cortapisas ni que hayan influenciado en ellos opinan sobre el producto y sobre la tienda nos fiaremos de eso y el sistema de recomendaciones funciona todo aquello que era el boca a boca realmente ahora está en la pantalla del móvil y en la pantalla del ordenador por lo que cuando hacemos una compra tenemos la seguridad de que por lo menos está avalada por cientos o quizás miles de personas que recomiendan ese producto e incluso dicen por qué no se tiene que comprar el séptimo es el sistema de filtros el sistema de poder entrar en una tienda y poder fácilmente llegar por categorizar familias y luego categorizar productos y llegar al producto que uno busca de una manera fácil rápida en tan solo unos segundos es lo que permanentemente los comerciantes de las tiendas tradicionales offline están buscando ordenar la tienda de manera que sea fácil por familias o categorías encontrar lo que uno busca de una manera muy rápida lo cierto es que el sistema de filtros de amazon ha sido todo una referencia puesto que a través de él uno puede en escasos segundos encontrar un producto es como si dijéramos entrarse en una tienda y buscarás pues algo un alfiler y rápidamente con tan solo tres clics o tres vistazos pudieras llegar a él el octavo punto es la innovación amazon está innovando en cada momento fue el primero en de hecho lo incluso lo patentó en denominar el one click en tan solo one click podías tú comprar algo y es que la rapidez es crucial en ecommerce pues amazon patentó incluso ese nombre de one click amazon prime que tú pagando una cuota que no son 30 dólares al año pues tienes los todos los costes de transporte pagados prácticamente y tienes además unos productos especiales para todos aquellos o la entrega de a través de drones que hoy nos parece todavía ciencia ficción pero que en determinadas poblaciones ya se está llevando a cabo como veis amazon innova y está siempre delante de cualquiera por eso siempre entonces el número uno el hombre más rico del mundo y el noveno el número punto por el cual amazon es tendencia ya es una realidad y ese futuro y es un análisis rápido de lo que hacemos de lo que hago aquí es el momento de la verdad el momento de la verdad no lo puso en el cero momento de truth lo puso de moda google cierto modo cuando es que la gente toma la decisión de comprar ese momento cero el momento de la venta se producía antes en el lugar físico pero hoy el momento cero de la verdad el momento de compra de decisión en un 70% se produce en el móvil y eso es una realidad por lo que hoy tener una tienda offline y no disponer de nada online es bueno prácticamente muerte segura puesto que la gente toma la decisión de compra en un 70% desde el móvil y eso lo sabe amazon por eso es es este el éxito de la empresa que creó jeff bezos y el décimo y último es el big data anticiparse si tú sabes los gustos de estos clientes y lo sabes porque a base de clips y compras te lo han dicho si sabes que a la gente de 40 años de 50 años a los hombres de españa o de asia les gusta eso y lo otro tú puedes anticiparte a los momentos de compra usando email marketing usando que cuando tú abras la pantalla te enseñen lo que más anticipadamente vas a comprar todo eso es una información de big data que es claramente ventaja una ventaja para amazon para que se adelante al momento que decíamos en el anterior punto al famoso momento anticipado de la verdad espero que esta información sobre amazon y sobre cómo ha estado funcionando a lo largo de este de estos años y le ha permitido ser el número uno en el mundo de commerce sea pues de tu utilidad lo cierto es que aunque tú seas un comerciante puedes hoy tomar ventaja de esto y poner mañana mismo una tienda en amazon y poner tus productos y localmente intentar distribuirlos con más ventajas sólo he explicado un poco por encima el éxito de amazon y el por qué pero en estos 10 puntos es un resumen muy breve puesto que hay bastantes más puntos a tener en cuenta espero que esto te haga reflexionar sobre si estos 10 puntos los puedes llevar tú a cabo o no porque el futuro no es otra cosa que el presente ya estudiado anteriormente mi nombre es juanjo mengual apúntate en este canal seguimos hablando en mallorca podcast y en plan de enfoque punto es para hablar entre otras cosas de innovación en marketing nos vemos en el próximo capítulo hasta dentro de muy poco un saludo y felices ventas